Lo primero que pregunto es, no sé si me paro hoy en una reunión, le digo, tus prioridades desde tu departamento y para tu equipo, ¿cuáles son de acá a fin de año y cuáles son los tres indicadores que vos tenés que alcanzar? Por ahí alguien de Customer Experience dice, no, que el NPS pase de 7 a 9. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿y qué pasó antes con el NPS? O sea, ¿por qué bajó? ¿Sabés por qué bajó? ¿Tenés algún indicio, alguna idea? ¿No tenés idea? ¿Siempre ese NPS lo hiciste en base a encuestas? ¿O usaste alguna vez una solución de social leasing? Ponele, ¿no? O sea, estoy así como jugando un poco en el aire, pero me voy por las prioridades, me voy por los objetivos y me voy también por esta tercera que te digo que es clave y son dos de las cosas, no quiero mezclar, pero se me vino, cuando yo te dije, para mí es importante tener prioridades, o sea, uno mismo, ¿no? Bueno, después, yo también me pregunto siempre, yo tengo estas prioridades, esa prioridad decanta en una acción, esa acción, la pregunta que me hago, que es esto que traía a la mesa, es ¿cómo la estoy midiendo? Y de la misma manera es lo que pregunto del otro lado, o sea, ¿vos tenés esos objetivos? Sí. ¿Y cómo los medís? O sea, ¿vos tenés que generar un mayor share of voice en la conversación? O que tu share of voice pase de ser, no solamente más positivo que negativo, sino que te digo, ¿querés que la gente hable más del tiempo de entrega del delivery que de la experiencia in-store? Bueno, ¿cómo lo medís vos eso? ¿Qué lo medís? ¿Por encuestas? ¿Qué porcentaje tenés de respuesta en las encuestas? ¿Estás seguro que están todos? Bueno, como me empiezo a meter ahí, obvio de una manera súper polite, por así decirlo, pero me voy a salir porque yo después también tengo herramientas, muchas veces pasa que uno dice, yo ya sé que esto lo puedo ayudar, porque si de repente ayuda a su competidor, el tema es entender el lenguaje del otro, más allá del corporativo que todos conocemos, el lenguaje y los indicadores que tiene el otro atrás, como para que uno cuando envíe la propuesta la pueda customizar de una manera que sea comprensible y que esté alineada a lo que el otro necesita, que es siempre distinto. ¡Gracias!